El atleta más grande de todos los tiempos en Michoacán es Salvador Hernández, un hombre que además para esta edición 2024 de los Juegos Paralímpicos en París, en Francia, moreliano, michoacano, será el abanderado de la delegación mexicana. Ese es un orgullo, un honor y un reconocimiento para la trayectoria de Salvador Hernández, que en entrevista exclusiva nos habla de su trayectoria deportiva. Fíjese usted, su primera competencia internacional fue en Caracas, Venezuela, en 1990. Sus primeros Juegos Olímpicos atlantan los Estados Unidos en 1996. Y ha estado en Sydney, en Atenas, en Beijing, en Londres, en Río de Janeiro, se le fue a Tokio por la pandemia y ahora, y ahora estará presente en París 2024. Nos habla de su trayectoria, el más grande, Salvador Hernández. Mi primer evento internacional fue en Caracas, Venezuela, en 1990, donde conseguí cinco medallas. Pero mis primeros Juegos Olímpicos o Paralímpicos fueron en Atlanta 96. Después, para, digamos, prácticamente de ahí no me detuve. Sí, entonces, Atlanta 96, Sydney 2000, Atenas 2004, Londres, Bellín 2008, Londres 2012, Río de Janeiro 2016. Y debido a la pandemia, se me fue la de Tokio 2021. Era en el 2020, pero sabes que se recorrió un año. Entonces, debo decirte también que en mi haber, existen ocho medallas. Gané tres medallas en Sydney, dos de oro, una de plata. En Atenas gané oro, plata y bronce. En Londres gané plata y bronce. En Beijing no gané medallas, debo de decirte. En Rio de Janeiro vuelvo a remontar y gano medallas de bronce.